En mi pensamiento hay mariposas y mil gaviotas color de rosa Hay golondrina y no es primavera y una ballena en una pecera Si tú me quisieras como te quiero, yo sufriría tanto en mi cielo Cuando me hablas con mucha ternura, pienso que todo es una locura Te pido caminar sin rumbo fijo, buscar tu nuevo amor en mi camino Te pido una noche de ternura, que no escucho pedirte tu amor y no aventura Te pido caminar sin rumbo fijo, buscar tu nuevo amor en mi camino Te pido una noche de ternura Si la noche de anoche volviera, valdría la pena Olvidar que soy mujer para amarte y sin miedo entregarme Beber de tu amor como el aire, gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser la paloma en tus brazos Quiero, 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 quiero ser huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera, igual que una fiera A tu lado voy yo a ser Porque anoche he sentido vergüenza De enseñarte mi amor como era Y esta noche lo vas a saber Sé que todo es locura, que me amas en verdad Pero en el fondo de mi alma estoy insegura por ti No soy más que una pobre tonta Pidiendo más de lo que das Y cuando tú te entregas todo Yo necesito mucho más Yo tengo miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo Felicidad sin ti no vale nada ¿Cómo puedo alejarte de mi vida? La felicidad sin ti es una mentira Igual que andar lejos de la verdad La verdad Lo que quieres que yo haga más por ti Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete Vete, vete Vaya, vayando voy por el mundo Sin tener un rumbo fijo Contando miles de historias A las piedras del camino Levanto al cielo los brazos Pidiendo que a mí regreses O que me lleven al mundo O que me lleven al mundo Donde ahora perteneces Si pudiera alcanzar la luna Que me miras celosa y vacía Desde arriba Desde arriba lograría buscarte Y te encontraría Si pudiera hablar con la vida Cuántas cosas le preguntaría Y convenciéndola de que te amo Te traería Hasta a mí Allí Allí Donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí No lo olvides vivir Ya sabes que te espero Sabrás Lo que sufro por ti Desde que te perdí Desde que te perdí Jamás Te volveré a mentir Te volveré a ofender Allí Volverán a nacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad En nuestro querer Qua moto E la luna Mite Mil Gracias por ver el video.